Y va adelantándose con el balón, el futbolista Velasque, Velasque para Pimienta 8 minutos con 50, recorremos ya el primer tiempo Y pega largo, se adelanta Pimienta, la va a buscar allá delante Vila Y busca también, y mira que linda la hizo Y va con todo el pega largo, que está ¡Gol! ¡Sacunda! ¡Gol! ¡El de Cerrita! ¡Uno pudo pasar con las espaldas, decía recién al licenciado! Hay que tener cuidado con la mitad de la cancha de Boston River Se saltaron líneas rápidamente con un pilotazo largo, potente Prácticamente como una nave espacial, fue cruzando metros, fue cruzando espacios Y se metió en el área, y Facundo Rodríguez con una destreza Con una capacidad bárbara, bien nueva, para controlar la G Cerca de la empanada mayor, poniendo el cuerpo sobre Leonardo Acosta Se metió en la misma, y de primera pegó sobre el parante derecho Creo que también hubo algo de poca determinación para cortar el arqueo Silva Lo cierto es que Facundo Rodríguez con mucha, con mucha ambición, con mucho Fato goleador, le acogió sobre el parante derecho del arquero de Boston River Y ahora Cerrita, a los 9 minutos con 6.5, está ganando el partido por un acero Facundo Rodríguez, del postrero, claro que sí, como un chancho Comiendo, comiendo, comiendo el partido por un acero Así Facundo, Vega lo tiene muy claro, mandó un bombazo, un bombazo total Al número 20, Facundo Rodríguez, que lo que tuvo que hacer fue pelear Con el juvenil Costa le gana, la pulseada duda primero Costa y también duda el golero Facundo Silva mientras se va acomodando, Facundo Rodríguez en el área Para terminar conectando un sablazo en el primer palo Lo achican mal, lo marcan mal y él aprovecha, 1 a 0 gana Cerrito Y Facundo Rodríguez le dijeron, vos andá y pelealas todas Y fue, la peleó, la cuerpió y definió para poner el 1 a 0 Muy buena jugada por parte del número 20 que la peleó toda, eh Toda de él, un 1 y personal para poner este 1 a 0 a favor de la Uri Verde